Los ojos del mundo apuntarán a Las Vegas el próximo 17 de septiembre. Como decimos en México, hay que dejarnos de mamadas. Los cinturones aquí se hacen a un lado. Hay que pelear por honor y por gloria nada más. Será el cierre de la trilogía entre Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. La primera fue empate. La segunda fue para el Canelo y se encumbró en el ranking de los mejores libra por libra. Durante 24 rounds, Canelo y Golovkin han demostrado un nivel de boxeo supremo sobre el cuadrilátero. El mejor campeón de peso medio que hay ahorita es Golovkin, el mejor campeón en las 168 de Saúl. Entonces va a ser una pelea mejor creo que las dos primeras. Canelo y Golovkin son de los mejores libra por libra de este siglo. Hemos visto su crecimiento con cada pelea. Su evolución episodio tras episodio. El empolo entre estos dos titanes se ha incrementado con el tiempo. Es la rivalidad más grande que he tenido en mi carrera, pero pues ahora sí que vamos a terminar esta rivalidad ya en esta pelea. El capítulo final está cerca. Los cinturones se quedarán en una sola esquina. Y la gloria se derramará sobre el campeón indiscutido. Canelo contra Golovkin. 3. 17 de septiembre.